Guerra de Corea La Guerra de Corea duró tres años desde 1950 a 1953, entre la Guerra Fría, donde se enfrentaban el lado norte defendiendo un régimen comunista asociado con la Unión Soviética, contra el lado sur del régimen político capitalista, el cual cuenta con el apoyo del occidente y en especial Estados Unidos. Esta guerra fue la primera que contó con la participación de la ONU, que en 1950 interviene con apoyo norteamericano. La guerra termina el 27 de julio de 1953, donde Estados Unidos, Corea del Norte y China firman el armisticio de Pongyong, el cual los separa en el paralelo 38. Análisis de la teoría real En 1952, los japoneses invaden el territorio de la dinastía Chosun, como vía para acometer a su vez a la China, demostrando el deseo del dominio y la preocupación territorial. Actuando según sus propios intereses, los Estados buscan cumplir sus objetivos mediante el poder con esfuerzos internos y externos. Tratan de incrementar su poder para sentirse más seguros bajo la seguridad nacional interpretada como el poder militar, para de este modo crear incertidumbre sobre el otro. El equilibrio de poder fue concebido para disuadir cualquier Estado de pretender la hegemonía en el sistema internacional. El balance de poder se mantuvo por medio de la negociación diplomática de la ya nombrada Paz de Pongyong. Límites de la teoría realista A pesar de las influencias, mirando más a fondo este conflicto, todo Corea estaba enfrentado a una guerra civil basada en las formas de gobierno. La teoría realista se limita a explicar la guerra como una obtención de poder militar y territorial, más no nos explica por qué una forma de gobierno sería causal de una guerra para predominar sobre otra forma de gobierno. Análisis de la teoría liberal Esta guerra cuenta con una gran participación de alianzas, las cuales, como en el caso de Estados Unidos después de la invasión del ejército norcoreano el 29 de junio, el presidente Truman apoya con fuerzas militares a Corea del Sur, no solo para la guerra, sino como acción policial. A esto, el presidente chino Mao Zedong envía varios soldados, los cuales fueron de forma voluntaria, a Norcorea con razones similares a las de Truman. También es importante destacar el papel de la ONU como organización mediadora, la cual está en contra del régimen comunista como violación de los derechos humanos e interviene junto con Estados Unidos en 1950 en fuerzas militares. Límites de la teoría liberal La separación en el paralelo 38, aunque puede parecer acogido por la teoría liberal, dado que se presenta bajo el armisticio, no incluye factores políticos, económicos o geoestratégicos. Limita el realismo ya que este punto presenta la mitad más o menos de todo Corea, eliminando ganancias relativas. También es importante destacar que las condiciones climáticas de este paralelo tuvieron incidencia en la preparación militar y armamento de ambos bandos. También se denominan como uno de los lugares más complejos para tener la guerra. Las teorías se ven limitadas ya que su preocupación por el territorio o comunidad no explica cómo hacer o afectar la guerra.